que consisten en un tejido glandular exocrino que está inmerso en el estroma fibroidiposo. O sea, se localizan bajo el tejido subcutáneo del tórax y descansan sobre el pectoral mayor. Ya generalmente se encuentran entre la segunda y la sexta costilla. Su forma es redondeada y presenta una prolongación hacia la axila que se denomina cola de Spence, que se ve mejor en esta imagen. La mama glandular se encuentra dividida en 15 a 20 segmentos o lóbulos que se encuentran separados por tejido conjuntivo y convergen en el pezón de forma radial. Estos lóbulos de por sí se encuentran formados por lobulillos alrededor de 20 a 40 y estos a su vez constan de 10 a 100 alvéolos. Respecto a los conductos, los lactóferos principales, estos drenan cada segmento o lóbulo y desembocan en el pezón con una previa dilatación llamada senogalactófilo. Otra estructura que es importante destacar es el ligamento suspensorio, que es un tejido conjuntivo que se encuentra enviando tabiques hacia la dermis y conectando la dermis con el tejido adiposo. Y se conoce como ligamento de Cooper. Y es el principal soporte para la mama. Respecto a la irrigación, la mayor parte se realiza a través de la arteria torácica lateral, del cual nace en la arteria mamaria lateral, y esta en sí nace desde la arteria axilar. Y por medial nos encontramos con la arteria torácica interna y las arterias mamarias mediales. También existe una contribución menor por las arterias intercostales. Respecto al drenaje linfático, que en realidad esto tiene mayor implicancia para la patología oncológica, bueno, tenemos que inicialmente el drenaje ocurre a nivel del flexo linfático subareolar y de ahí puede tomar dos caminos. Uno, que sea la cadena mamaria interna, y el otro, el que es el principal, que drena el 75%, que es hacia los linfonos axilares. Los linfonos axilares se clasifican en cinco grupos, anterior, posterior, lateral, central y apical, y los tres primeros, que son el anterior, posterior y lateral, son el primer sitio de drenaje. Otra cosa para recordar es que también se pueden clasificar según niveles de bebé, lo que tiene implicancia oncológica y quirúrgica. El nivel 1 va del hueco axilar al borde externo al pectoral menor, y el nivel 2, por detrás del músculo pectoral menor, y el nivel 3, desde superomedial al borde interno del pectoral menor. Bueno, cuando hablemos de patología mamaria benigna, nos vamos a enfocar más en las neoplasias originales de la mama que no corresponden al cáncer mamario o algún otro tumor maligno. Es superimportante diferenciarlo del cáncer de mama, dada la implicancia en mortalidad que esta patología presenta, siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres chilenas. Por lo menos lo que sale escrito en el mensal 2015. La consulta clínica va a ser por un nódulo palpable, o por un hallazgo en imágenes de control, recordando que existe un screening para cáncer de mama, y a pesar de que lo mucho que nos alarma el cáncer de mama y la presencia de un nódulo, la mayoría de estos van a ser benignos, ya alrededor del 75%. Al enfrentamiento en la clínica, en la anamnesis, respecto al nódulo mamario, es importante considerar a qué edad se presenta y a qué nos va a orientar a qué lesión puede ser. Si este es palpable, o si fue un hallazgo en un estudio, y si es palpable, que la paciente nos indique cómo ha sido la evolución del nódulo, las características, el crecimiento, y si este se asocia o no a dolor, que este puede también ser cíclico en relación al ciclo menstrual. También es importante saber si existe un antecedente o un nódulo que haya sido tratado, por ejemplo pensando en una residiva, o que haya sido maltratado, o que se encuentre en control. Y también como es muy importante descartar la patología maligna, hay que también indagar los factores de riesgo para cáncer de mama. Por ejemplo, que es una mujer mayor de 65 años, que tenga historia personal o familiar de cáncer de mama, que ha recibido radioterapia torácica, menarquía temprana, menopausia tardía, entre otros. Esto es el examen físico, recordando siempre se parte con la inspección, lo ideal es que sea en sedestación, ya que esto es un examen que es comparativo, obviamente con el tórax completamente descubierto, y nos permite ver de mejor forma la simetría, presencia de retracciones, o alguna alteración a nivel de la piel, en el pezón. La forma. Primero, la paciente se encuentra con los brazos hacia abajo, y luego se le pide que los eleve. Este cambio de posición en los brazos puede dejarnos ver lesiones que antes no observábamos, como retracciones, y también nos permite evaluar el borde inframamal, ya que no hay que olvidarse. Otra posición que se le pide que se adopta es que ponga las manos en la cintura, lo que produce una contracción del pectoral mayor, y podemos ver un compromiso de la fascia, si es que aparece alguna asimetría, y también inclinarse hacia anterior, que también nos puede mostrar que hay un compromiso del ligamento suspensorio. Respecto a la palpación, bueno, operacionalmente, lo ideal es dividir a la mama en cuatro cuadrantes, y esto se hace trazando dos rectas imaginarias a nivel del pezón, que se intersecten perpendicularmente, y que nos divide a los cuadrantes si son internos o externos, o si son superiores o inferiores. Ya, respecto a la palpación, la mujer tiene que encontrarse en decuito supino, con las manos detrás de la cabeza, ya que nos permite evaluar de mejor forma el tejido, y esto debe hacerse con los pulpejos de los dedos. Se describen diferentes técnicas de palpación, pero no se ha visto que alguna sea superior que otra. Aquí en la imagen se ven diferentes técnicas, una que es de forma de líneas verticales, partiendo por la cola de Spence, descendiendo y ascendiendo progresivamente hasta evaluar toda la mama, otra que sigue una forma espiral desde el pezón hasta llegar a la cola de Spence, y otra que es de forma radial, tomando la mama como una esfera, y evaluando cuadrante de forma como un radio. Lo principal de la palpación es detectar si es que existe o no un nódulo, y el nódulo se va a describir como cualquier lesión o masa que se encuentre en cualquier parte del cuerpo. La localización, el tamaño que tiene, la forma, los bordes, la consistencia, si es móvil o no, si está a ir a planos profundos, y algún signo o síntoma que presente, asociado. Respecto al examen del pezón, también partimos con la inspección, es importante evaluar si es que tiene algún cambio cutáneo, como por ejemplo lesiones inflamatorias, eczema, también retracciones, que son las que nos aletan, son las de aparición reciente, que sean fijas, y también evaluar que exista descarga espontánea. Y respecto a la descarga espontánea, las características, ¿cuántos conductos se ven involucrados? ¿Y si esto es uni o bilateral? Según el tipo de flujo que uno observe, uno puede asociar diferentes patologías. Por ejemplo, si es una secreción café verdosa, uno puede pensar que estamos frente a cambios fibroquísticos, pronto a una café azulosa, por ejemplo, una ecstasia ductal subinfectada, salga lectorrea, y la paciente no está en lactancia, podemos pensar en una denoma hipoficiario, una involución glándular incompleta, o ciertos medicamentos. ¿Qué puede estar ocupando? Y telorragia, que es la secreción hemática, siempre hay que sospechar neoplasia, pero también es bien frecuente que se encuentre en una lesión benigna que se llama papiloma intradoctoral, que después lo vamos a ver. Y también, como dije, evaluar los conductos, ya que si hay múltiples conductos, rara vez puede que se presenta una neoplasia maligna, pero de igual forma hay que estudiarlo. Y en caso de que todo está normal, siempre hay que comprimir para ver si aparece descarga. Respecto al sistema linfático, la axila debería explorarse con la paciente en posición vertical y se realiza de la siguiente forma. Para evaluar la axila derecha, tiene que estar el brazo derecho de la paciente fijo por la mano derecha del examinador y se palpa la axila con la mano izquierda. Y lo contrario con la axila izquierda. Brazo izquierdo sujeto por mano izquierda y evaluado por mano derecha. Y esto permitiría una relajación de la pared muscular de la tórax que nos permitiría derristar cualquier anormalidad. También recordar evaluar siempre linfonos supra e infraclaviculares. Empezando por el estudio por imágenes con la mamografía, la indicación siempre que hay una clínica de nolo palpable o el screening. Recordar que el screening en Chile es cada dos años en población asintomática entre 50 y 74 años. También hay otras recomendaciones que probablemente lo veamos en el seminario de cáncer de mamas pero para recordar también se plantea desde los 40 años que sea anual o también 10 años antes desde el primer cáncer de un familiar de primero o segundo grado. ¿Ya? La mamografía se toma en dos proyecciones diferentes medio lateral oblicua y cráneo caudal. ¿Ya? Y una masa se define cuando se ve esta lesión ocupante en las dos imágenes. La imagen es más sensible cuando es mayor de 35 años la paciente ya que en jóvenes hay mayor densidad mamaria y la densidad mamaria se refiere a la relación que existe entre el tejido fibroglandular en relación al tejido adiposo. ¿Ya? La sensibilidad se dice que es alrededor del 82% cuando existe un cáncer palpable pero si es que tenemos un informe normal de mamografía y una alta sospecha clínica no excluye el diagnóstico. Respecto a lo benigno en sí un nódulo que se visualiza en la mamografía se va a caracterizar por tener una forma redondeada ovalada o suavemente lobulada con sus márgenes bien delimitados bordes visibles generalmente aunque no siempre puedan ser visibles porque se superponen imágenes y la presencia de calcificaciones gruesas. También se describen algunas otras calcificaciones como patrón vascular popcorn redondeadas dispersas bilaterales puntiformes homogéneas bilaterales múltiples que asocian benignidad. Y para recordar que la malignidad de la mamografía no hace sospechar cuando vemos una imagen de bordes más delimitados irregulares eventualmente con microcalcificaciones agrupadas una imagen espiculada y distorsiones de la arquitectura. La mamografía normal es una proyección medio olícolateral tenemos que identificar la estructura básica bueno entonces aquí vemos el pectoral mayor después tenemos el tejido graso retroglandular posteriormente el tejido glandular la piel ver que no hayan retracciones o alguna alteración el pezón y también se pueden visualizar vasos sanguíneos que puede ser esto y el infono que la verdad yo no aprecio ninguno acá. bueno entonces la mamografía se clasifica según el sistema Virrat lo que nos da una probabilidad de malignidad según los hallazgos y nos da una recomendación respecto al manejo que nos entrega la imagen ya el cero es un estudio incompleto y que se recomienda continuar con estudios adicionales el uno y el dos tienen una probabilidad de malignidad cero el uno sin hallazgo la mamografía normal dos hallazgos benignos y ambos deberían continuar con controles habituales el tres ya hay anormalidad pero son hallazgos probablemente benignos y la probabilidad de malignidad es baja 2.24 y la recomendación es que se controle a los seis meses con imágenes el cuatro y el cinco ya es una normalidad con una probabilidad de malignidad mucho mayor el cuatro va del tres al 94% y el cinco mayor a 95% y en ambos la conducta es hacer estudios histológicos y el seis ya es un cáncer de la mamá histológicamente confirmado ahora con la ecografía esta es la imagen de elección en pacientes joven embarazados o durante la lactancia que como ya dijimos permite discriminar mejor un tejido mamario denso es complementar la mamografía y nunca debería reemplazarla ya que por sí sola tiene baja especificidad y no detecta microcalcificaciones también permite evaluar la axila y es de apoyo a procedimientos percutáneos entonces cuando vemos un nódulo a la ecografía que nos da carácter de benignidad que es un nódulo más ancho que alto que sea bien delimitado que tenga máximo tres lobulaciones mínima ausente sombra acústica y que no tenga ausencia o sea que tenga ausencia de vasos centrales al doble la resonancia magnética este es un examen que ya es de alta sensibilidad 100% pero poco específico se dice que tiene una especificidad para el carcinoma in situ del 50 al 70% y categoriza las lesiones como más o no masa se ve la lesión sospechosa de malignidad cuando capta contraste y también es importante la velocidad con la que capta el contraste ya que nos da más sospecha clínica la indicación principal de este examen en general es cuando hay estudio de tumores multifocales o multicéntricos cuando existe una residua local cuando se debe evaluar la mama contralateral ya en un diagnóstico de cáncer de mama la respuesta a la quimioterapia no adyuvante y en evaluación de prótesis mamaria respecto a este visto lógico partiendo con la punción con aguja fina que es un método barato fácil prácticamente indoloro con muy bajos falsos positivos menor a 1% y falsos negativos de un 15% que se aspira el contenido de la lesión y según la característica del líquido uno puede determinar si continuar en el estudio si uno tiene sospecha de quiste y sale un líquido que es amarillo café verdoso uno se puede quedar tranquilo y controlar en cambio si sale un líquido que es hemático o masa residual uno tiene que sospechar y descartar cáncer ya entonces se hace un estudio citológico y biopsia y en caso de que salga sólido también un estudio citológico luego la biopsia COR que es una alternativa a la biopsia quirúrgica abierta que es indicada en tumores palpables o no palpables siendo guiada por ecografía o esterotaxia que se refiere a mamografía y la muestra que entrega son cilindros de 1 por 20 milímetros y este tamaño de muestra nos permite distinguir si el carcinoma es in situ o si es infiltrante y también si es que hay presencia de receptores estrogénicos y marcadores tumorales por otra parte la biopsia con mamótomo esta se realiza con un sistema asistido por vacío que se realiza poniendo un trocar bajo la lesión y se ocupa un sistema de aspiración que permite resecar tumores de hasta 1 centímetro los cilindros de muestra son de 2 por 10 milímetros y se puede utilizar en lesiones no palpables visibles a la mamografía es mucho más caro que la biopsia core creo que vale el tripe que esto así que en otras lesiones que se puede hacer core generalmente se opta por core la biopsia estereotáxica se puede realizar con la aguja de core o el mamótomo y lo que permite es localizar la lesión mamográfica que no es palpable en tres dimensiones o sea permite ver la profundidad de la lesión está indicada en BRATS4 donde pueden ser microcalcificaciones sospechosas o quizás densidades asimétricas que se vean en la mamografía pero no en la ECO y por último la biopsia quirúrgica abierta que es la etapa final de los estudios de los nódulos generalmente sólidos da la confirmación histológica y entrega tratamiento ya que saca la lesión completa se opta también en sospecha malignidad y ojalá con un margen quirúrgico de un centímetro y también se puede optar por esta cuando hay una discordancia imagen-punción el manejo este manejo es bien general porque después vamos a ver el manejo específico de cada lesión pero el manejo general para los tumores benignos puede ser observación que genera el control con clínica imagen que puede ser mamografía o ecografía o ya un manejo quirúrgico que plantea la resección del tumor o una mastectomía parcial el concepto de mastectomía parcial sale más descrito para cáncer de mama pero también sale mencionado en algún manejo de patología benigna y esto porque implica márgenes quirúrgicos y los márgenes quirúrgicos mínimos cuando se plantean para patología benigna son de un centímetro y por último la mastectomía total simple que en verdad son casos muy particulares cuando son lesiones de gran tamaño y no se puede dejar tejido y esta consta en la resección de la mama la piel y el complejo agropezole y es simple porque no involucra disección axilar entonces partiendo con las lesiones en particular partimos con el fibra venoma que es un tumor sólido de origen fibra epitelial que se caracteriza por un curso benigno e indolente es el tumor sólido más frecuente se puede presentar en un 10 al 20% de las mujeres principalmente entre edades de 16 a 25 años aunque se puede encontrar en cualquier edad ya que como es asintomático si uno empieza a hacer screening puede encontrarlos en mujeres de mayor edad para preguntarte o preguntarle al doctor hablaste recién de la mastectomía pero cuál es la diferencia con tumorectomía que sale en muchos lugares como algo distinto no sé si existe una real diferencia o es solo como uso de una palabra distinta para el mismo procedimiento bueno lo que yo entiendo porque también lo que porque había varios conceptos que se repetían es que no involucra márgenes quirúrgicos la mastectomía sí no sé si el doctor podría decir sí de acuerdo la tumorectomía implica la resección del tumor eso es tumorectomía en cambio la mastectomía dependiendo de la indicación implica resección de tejido de margen quirúrgico gracias ya entonces continuando con la fibra de no más la etiología es poco clara se dice que nacería una proliferación de una interacción entre la unidad ducto-lobulillar terminal y el estroma y que además sería influenciado por factores hormonales y esto es por cómo se presenta es mayor frecuente o sea es más frecuente en edad fértil que se ha visto que ha tenido crecimiento en embarazo y lactancia e involuciona en la menopausia y que se han demostrado que existen receptores de estrógeno respecto a los factores de riesgo una mujer joven también se ha visto agregación familiar principalmente los fibroenomas que son múltiples o bilaterales también se ha reportado asociación al uso de ciclosporina y relacionado al síndrome de carne que en realidad es un síndrome de carácter autosómico dominante que se caracteriza por varias neoplasias en diferentes órganos y alteraciones endocrinas y eso se incluye la mama respecto a la clínica el tamaño puede ir de milímetros hasta 20 centímetros aunque en general cuando se descubren son menores a 3 centímetros la presentación clínica como los nódulos benignos en sí es un nódulo palpable o un hallazgo incidental a las imágenes y generalmente son únicos son múltiples en un 15 al 20% bilaterales en un 10 al 15 son asintomáticos salvo que se palpe la masa y cuando se palpa es de consistencia firme, gomosa móvil y de forma ovoidea ¿ya? en la imagen se ve una imagen de un fibroadenoma en la mama derecha que igual este ya tiene un tamaño significativo ya que a la inspección uno ya puede notar la diferencia respecto a otras cosas también el fibroadenoma se puede complicar con hemorragia infarto de necrosis y esto se presenta en realidad cuando tiene un crecimiento rápido o también en otras condiciones como embarazo o lactancia disculpa Pamela ¿qué era el síndrome de Carnet? es un síndrome genético que es autosómico dominante y que se relaciona a varios tumores en diferentes órganos del cuerpo como la mama a nivel cardíaco y también tiene alteraciones endocrinas asociadas gracias ya entonces el estudio diagnóstico con la mamografía es una masa con características de benignidad como ya repasamos como eran las características que generalmente hay una forma oval márgenes circunscritos puede tener una poca lobulación y o sea presenta un halo de seguridad que es radio lúcido que se puede ver en la imagen también puede presentar calcificaciones cuando son de larga data y estas son las típicas popcorn ya que van de 2 a 3 milímetros la biografía también se buena masa con características de benignidad mancha que alta bordes bien delimitados y como dijimos ya es útil en mamas densas ya entonces respecto al manejo esto depende de cómo se presente clínicamente si el fibrobenoma es asintomático o se diagnostica una imagen benigna o sea una presunta benignidad a través de la imagen el seguimiento debería ser con ecografía semestral por 2 años y posteriormente anual si es que existe duda diagnóstica o si se dificulta el control de la paciente lo ideal es confirmar histológicamente el diagnóstico y un seguimiento anual cuando se indica cirugía en tumores que se ha objetivado un crecimiento progresivo y esto es porque se hace el diagnóstico diferencial con tumor filoes que ya lo vamos a ver más adelante cuando el tamaño es mayor de 3 centímetros cuando la citología o histología no son concluyentes y en tumores sintomáticos o que produzcan algún defecto cosmético ya entonces el tumor filoes que también es un tumor fibropeatial pero poco frecuente y que tiene un comportamiento diferente al fibroenoma ya que se clasifica en 3 subtipos en benigno borderline y maligno el benigno va a ser la mayoría de los casos del 50 al 75% y el borderline maligno alrededor de un 25% cada uno hay otra literatura que dice que el borderline a veces es mayor se encuentra en mayor frecuencia que el maligno la incidencia es de 0.3 a 1% de los tumores mamarios y consta del 2.5% de todos los tumores fibroepiteliales generalmente se encuentra en mujeres de 40 a 50 años la etiología también es poco clara también se dice que es una proliferación producto de la interacción del epitelio y el extremo lobulillar perioductal y dentro de los factores de riesgo el que sale escrito es el síndrome de Lifraumeni que también es una enfermedad genética autosómica dominante de pacientes jóvenes que también predispone a la paciente a presentar un amplio rango de tumores de donde se encuentra la mamá respecto a la clínica como dijimos puede ser muy similar al fibroenoma clínica radiológicamente e incluso histológicamente pero se comporta diferente ya en una etapa inicial se puede tener un nógulo palpable que sea indoloro móvil y bien delimitado y general mide 5 centímetros al diagnóstico pero puede alcanzar tamaños mayores a 10 centímetros que se denominan filoides gigantes y en esta etapa ya genera efecto de masa y cambios cutáneos los cambios cutáneos es una tensión de la piel con adelgazamiento y que se visualiza las venas superficiales distendidas ya hay que diferenciarla de otros cambios cutáneos que pueden ser orientadores a malignidad es importante que presenta un crecimiento rápido puede lograr gran tamaño en meses ya y generalmente son únicos bilaterales en menos del 1% de los casos es muy raro encontrar una ulceración o que el nódulo se encuentra adherido a planos profundos incluso en el subtipo maligno y se dice que puedan haber adenopatías palpables en un 20% pero rara vez tengan compromiso tumoral ya que en caso de filoes malignos la diseminación va a ser vía hematógena principalmente y otro dato del principal sitio de metástasis en malignidad borderline es a pulmón respecto al diagnóstico se hace con la clínica mamografía biocografía sospechosa y siempre acompañado de una biopsia ya tiene semejanza histológica como dije con el fibro de nómada así que por eso dijimos que si el fibro tenemos que encontrar un fibro de nómada que crece tenemos que realizar la resección por sospecha de filores el manejo siempre es quirúrgico aquí se hace la mastectomía parcial porque tiene bordes amplios que hay que considerar de al menos un centímetro ya que tiene alto riesgo de recurrencia también como vimos que pueden haber tumores gigantes se puede optar bueno en casos particulares la mastectomía total simple no requiere disección axilar si la clínica es negativa y también se han planteado otras terapias que son más bien controversiales por ejemplo el uso de terapia ayudante con radioterapia que sería para evitar residiva o también como en primera línea en tubos malignos pero no sale muy consensado respecto al pronóstico y seguimiento una vez tratado generalmente tiene una evolución favorable y requiere seguimiento prolongado por especialista lo importante aquí es saber que existe residiva que dependiendo del subtipo va a ser diferente el benigno es alrededor del 11 al 17% el borderline del 14 al 25% y el maligno ya es mayor del 23 al 30% esta residiva también se va a ver afectada según si se lograron o no los márgenes quirúrgicos libres también puede haber metastasis distancia que es en el 2% de los casos y esto sea cuando el filo es borderline o maligno y esto es independiente si hay bordes negativos o existe residiva local bueno la tercera patología maligna o sea benigna que es importante es el papiloma intradoctal es una neoplasia benigna originada en el epiterio ductal que tiene una arquitectura pediculada que crecen hacia el lumen pudiendo ocluir y generar dilatación próxima a la lesión pueden ser únicos o múltiples los únicos generalmente en conductos principales en la región subareolar 1 o 2 centímetros del pezón y los múltiples a nivel de la unidad lobular ductal terminal histológicamente la mayoría es sin atipias pero si las presentan se considera precursor de carcinoma papilar consta del 5% de los tumores veninos mamarios y generalmente se encuentran en mujeres de 30 a 50 años pero se pueden encontrar en edades más tempranas si es que es de presentación múltiple está la clínica y el diagnóstico se presenta con telorrea o telorragia por el pezón de forma unilateral espontánea y que se reproduz a la compresión también si se palpan nódulos estos se palpan de forma periareolar a la imagen en la mamografía podemos observar estos nódulos periareolares de forma oval de bordes circunscritos con un tumor venino y podemos ver también microcalcificaciones con características de venimidad y dilatación ductal ya respecto a la ecografía que es el examen de elección en estudio de telorragia se puede ver una masa hipoicoica que sea circunscrita y que se vea al interior de un ducto que se encuentra dilatado además del pedículo vascular la galactografía que es un estudio que ya no se realiza pero permite la lesión como se ve acá en la imagen constaba en una infusión de contraste yodada en los ductos permitiendo visualizar el defecto de hienes y por último siempre hay que biopsiarlo ya respecto al manejo se dice que el tratamiento es la resección del conducto enfermo ya porque es muy importante descartar el carcinoma papilar pero también hay controversia ya que se dice que se puede optar por un manejo conservador en caso de que la biopsia te muestre un papiloma sin atipias pero por otra parte también se dice que la biopsia puede subestimar el grado de atipia entonces yo creo que lo ideal sería resecar pero no sé si se opte por un manejo conservador no sé si el doctor puede decir algo de eso sí no sé si quieren que veamos las dudas y todo al final lo vamos viendo pero para no dejar pasar esto tú lo has dicho bien y como en la probabilidad de que las atipias sean subestimadas la indicación del manejo de un papiloma intraductal una vez hecho un diagnóstico es quirúrgico así que por la probabilidad de malignidad alejada o la probabilidad de subestimación de las atipias en la biopsia también de manera que siempre el diagnóstico el manejo es quirúrgico resección ¿ya? sí gracias y lo importante es que ciertas condiciones nos da riesgo de cáncer de mama uno que sea papiloma intraductal atípico que da un riesgo relativo de 5 y que existan papilomas múltiples que da 7 ¿ya? el pronóstico de seguimiento posterior al manejo es anual ¿listas mamarias? en realidad es una lesión venina que se caracteriza por presentar una cavidad con contenido líquido y paredes revestidas por epitelio que son la lesión más frecuente de la mama se puede encontrar hasta en el 30% de los pacientes entre 30 y 55 años es de predominio en mujeres premenopáusicas mayor en el uso de terapia de reemplazo hormonal y se originan por la extensión de la sino que se asocia a una obstrucción distal lo que es frecuente cuando ocurre involución del tejido mamario se ha visto asociación con estímulos hormonales y la mayoría de las veces son múltiples siendo palpables mayor a 2 centímetros también en otras ocasiones se pueden ver quistes de tipo complejo que esto implica que tienen un componente sólido y que hay que descartar ya que puede estar en un contexto de proceso maligno respecto a la clínica generalmente son asintomáticos son el hallazgo benigno más frecuente al estudio con eco y si es palpable es un óvulo con características de benignidad son redondos y bien delimitados pueden ser fluctuantes no son desplazables como los fibros de no más pero tampoco implica que sean adheridos a planos profundos y generalmente son múltiples aunque también pueden ser únicos ya pueden presentar dolor asociado y esto en relación a una instalación un dolor de instalación brusca cuando los quistes son mayores de 2 centímetros o de corte evolución que implica una obstrucción aguda a la imagenología según lo benigno bien delimitado y la ecografía es de elección ya que nos permite distinguir el contenido del quiste si es sólido o lípido ya entonces con la ecografía podemos determinar si es un quiste simple o complejo el quiste simple que se ve en la imagen superior tiene un contenido que es anecogénico con refuerzo posterior márgenes bien delimitados con paredes finas tiene ausencia de un componente sólido y tiene flujo vascular negativo ya y el complejo por otra parte se ve una estructura sólida al interior tiene paredes más gruesas y puede presentar septos de más de 0.5 milímetros el manejo en el quiste simple se puede observar ya ya que la historia natural es que se resuelvan espontáneamente también en caso de que existan molestias como dolor se puede hacer la punción y el drenaje como vimos anteriormente y según el contenido decidir si estudiar o no recuerden hemorrágico transparente o también uno que se reproduzca rápidamente se opta por biopsia y en caso del complejo hay que hacer siempre el estudio histológico y una eventual cirugía para excluir la malignida respecto al pronóstico de seguimiento los quistes simples no aumentan el riesgo de cáncer de mama se deben controlar los pacientes que tengan apunción y drenaje alrededor de los 4 o 6 meses esto para evaluar recibido algunos quistes van a requerir drenaje seriado para que finalmente desaparezcan posteriormente continuar con el screening habitual y respecto a los quistes complejos el seguimiento va a depender según el resultado histológico y por último los cambios fibroquísticos que esto en realidad no es una patología por eso antes se llamaba mastopatía fibroquística y lo cambiaron por lo mismo porque en realidad es una condición que es benigna que se caracteriza por tener una mayor densidad local mamaria que se asocia a quistes esto especialmente en el cuadro superior externo y de forma simétrica en ambas mamas es la principal causa de dolor mamario que puede ser uni o bilateral y que generalmente es de carácter cíclico de predominio premenstrual o menstrual al examen físico se destaca el aumento de volumen localizado y una nodularidad que puede ser difusa y mal delimitada o una lesión que simule un nódulo mamario palpable las imágenes el principal rol es descartar malignidad en la mamografía se evidencia un tejido denso quistes simples o conglomerados de estos y la ecografía es una mejor caracterización de los hallazgos y el manejo como ya dijimos descartar la patología maligna se ha dicho o en algunos estudios se ha mostrado que ciertos cambios en dietas como disminución de las grasas o el cese de cafeína podría tener beneficios pero no está realmente comprobado para el manejo del dolor ciclos cortos de AINES y también indicar un mejor soporte mecánico que lo que se refiere a que ocupen un sostén más adecuado ¿ya? respecto a los fármacos más específicos que salen mencionados está el Danasol que es un esteroide que generalmente se ocupa para endometriosis y que también ayudaría en el dolor de relacionar cambios fibroquísticos y disminuiría los nódulos no se sabe cómo pero es el único fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento de mastodinia y también se ha visto la utilidad del tamoxifeno ya en ensayos controlados pero siempre hay que balancear los riesgos del uso de estos medicamentos bueno y acá yo le había puesto una tablita con otros tumores mameros delignos que la verdad es la información que sale en el manual de la universidad de Chile pero como no es el tema principal del seminario lo dejé por si querían revisarlos posteriormente ya entonces pasando a los casos clínicos son bien cortitos así que ojalá participen y yo creo que tienen lo principal que hay que llevarse de cada patología el caso clínico uno una mujer de 40 años que acude con una mamografía de screening porque tiene un antecedente de familiar de primer grado con cáncer de mama que fue diagnosticado a los 50 años es asintomática al examen físico mamas simétricas sin retracciones no se va al panódulo sin descarga por el pizón sin adenopatía ¿qué les parece la imagen? ¿alguien? Benito sí, pero ¿qué te parece por ejemplo el nódulo en sí? en la imagen de la izquierda se ve como que tiene una calcificación pero no en todo el nódulo y en la derecha se ve una calcificación como con un halo periférico que es un poco más oscuro ya ¿y esa calcificación te recuerda algo? ¿esa calcificación? ¿a la palomita de la palomita? como algo de Rosetta ¿no? sí, del popcorn ya y hay bueno también que el nódulo en sí tiene características de benignia está bien delimitado por desregulares ¿ya? entonces ¿qué piensan que es? ¿qué birrads le asignan a esta mamografía? ¿dos? dos un birrads dos ya alguien dijo fibra de nómada y sí un fibra de nómada ¿cuál sería la conducta? o sea si no tiene como indicaciones quirúrgicas lo podríamos seguir o sea si no crece mucho si es menos de 3 centímetros como si no tiene como defecto cosmético todo eso podríamos seguirlo solamente como un manejo conservador una eco en 6 meses más claro eso mismo bueno de todas formas habría que haber visto la eco contemporánea para para clasificarlo con un birrads entre mamografía y eco a mí me molestaba un poco como la edad que como para ser un fibra de nómada no es como un poco pasado como con la edad como habitual sí lo que pasa es que esta señora parece que parece que es la primera mamografía de la vida sí entonces tú no tienes antecedentes de otro examen no significa que apareció a los 50 años sino que se diagnosticó a los 50 años sí eso mismo recuerden que pueden pasar nódulos asintomáticos y visualizarse cuando inicia el screening entonces el caso clínico 2 es una mujer de 22 años que consulta por un nódulo palpable en la mamá derecha asintomático no tiene ningún antecedente médico al examen físico se palpa un nódulo de 3 por 2 centímetros aproximadamente de consistencia gomosa móvil bordes regulares sin otros hallazgos se realiza la ecografía no tenemos mamografía en esta instancia ¿cuál es su hipótesis diagnóstica? ¿o qué les parece la imagen? sí es una imagen primero es un es como bien delimitado no veo como alguna irregularidad por lo tanto solo como con esos hallazgos y el interior se ve como que tiene alguna como como no sé si fibra pero la mayoría es líquido así que podría ser un fibra de nódulo claro yo creo otra cosa no sé si o sea bueno primero que todo tiene apariencia quística con respecto a los diámetros claramente está denotando que el diámetro transversal es más es mayor que el vertical lo que le da carácter benigno además tiene refuerzo posterior lo que orienta más que es que es quístico por lo tanto lo vamos a probar es que sea un quiste mamario sí me equivoqué disculpa lo dije mal claro estaba pensando oye ese refuerzo posterior es la parte blanca que está abajo sí no no tiene contenido sólido como eso que se ve al medio eso no es sólido yo creo que eso es como el corte como que puede ser como el borde posterior ya bueno esta imagen la puse porque igualmente era la misma duda que plantearon que podía ser un fibra de nódulo o un quiste porque es bien parecido a como se ve y en realidad esto es un fibra de nódulo o sí en realidad mira mira bueno ustedes no ustedes ni yo no somos radiólogos no tienen por qué saberlo es una cuestión de experiencia pero esto es una lesión típica de un fibra de nódulo es una lesión hipoecogénica los quistes se ve adentro se ve negro ya ya y eso es la característica de un quiste en la mamografía podrían confundirse pero en la eco esta es una típica imagen de una lesión benigna o presuntamente benigna hipoecogénica sólida de características como les digo presuntamente benigna no no tenemos la vista de la de la ventana Doppler para ver si está irrigado y cómo está irrigado pero lo más probable que tenga escasa o nula irrigación de manera que esta es una lesión típica sólida bien delimitada hipoecogénica doctor doctor lo zanjó por el interior por ese como relleno que tiene por todo lo que eso que se ve en el interior es sólido no es quístico como les digo el líquido se ve negro totalmente negro negro sí salvo que sea un quiste complejo y que tenga tabiques o tenga varias globulaciones o que tenga contenidos sólidos dentro del del quiste pero esta es una típica lesión hipoecogénica sólida no irrigada aparentemente lo más probable es un fibrodenoma o sea una lesión presuntamente benigna me arrepiento de mi equivocación virax 3 virax 3 ya ¿por qué quisiera virax 3 y no 2? porque presuntamente porque podría ser un quiste complejo por esa razón me imagino que lo dijeron ¿no? ¿no? pero si dijo que no es complejo porque requiere un estrés es una lesión sólida no es quística ni siquiera aquí este complejo es una lesión sólida hipoecogénica ¿ya? mire les cuento que está con nosotros la doctora Constanza Roja que es cirujana de mama especialista en mama con amplia trayectoria y que está con nosotros escuchando el seminario y podríamos también tener su opinión de los distintos temas que vamos tratando con ellas van a tener el seminario de cáncer de mama ¿puedo acotar una pequeña cosa con lo que están justo hablando ahora? sí, debe sí, por favor debe a tocar acotar oye no, lo que pasa es que claro para mí para el doctor Rodríguez es como bien simple la imagen y es como clásica por dos o tres razones una es porque efectivamente cuando uno ve quistes en la ecografía se ve negro como dice el doctor Rodríguez es la onda ultrasonida atravesa totalmente o sea es anecogénica los quistes estas lesiones hipoecogénicas se ve un poquito como esta esta como tormentita dentro de la lesión lo otro que en la clínica la 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 Pamela puso en el enunciado del caso clínico que es gomoso eso también es bien característico de estos tumores sólidos benignos los fibroadenomas y a veces ojo a veces los mismos radiólogos se confunden cuando son lesiones más pequeñas que se ve como esta como tormenta dentro que no pueden distinguir entre un quiste con contenido espeso o un nódulo sólido y por eso le ponen el Virat Stress como dice el doctor y se controla la evolución en seis meses más incluso a veces hacen que la paciente se mueva para ver si es que este líquido se mueve adentro en los quistes con contenido espeso o se mantiene estático eso básicamente no es fácil pero uno con la experiencia lo va lo va analizando mejor sí sí me parece que en las imágenes anteriores cuando mostró la Pamela los quistes se veían imágenes así negras porque la onda ahí están se fijan y el refuerzo posterior que se ve es todo eso blanco que es como una sombra pero blanca es negro puro líquido disculpe doctor pero el refuerzo posterior que traducía no es más que una sombra de la eco o es otra cosa es que no se llama sombra porque la sombra no sé si han visto por ejemplo las ecografías en las cole litiasis colesito litiasis en que la onda ultrasonido se interrumpe en el cálculo y detrás o abajo aparece una sombra es la misma que la sombra de la luz claro que si tú pones una piedra al otro lado se ve una sombra esto no es una sombra sino que es un refuerzo o sea la señal se refuerza en el líquido y aparece más intensa detrás de la lesión ah ya una amplificación por eso algo así algo así eso lo van a ir viendo y con la experiencia van a ir afinando el ojo ya entonces continuando con el caso vuelve la misma paciente después de dos meses diciendo que el nódulo ha crecido significativamente ¿qué piensan? o sea eso no es muy bueno eso no hace sospechar entonces podríamos estar pensando por ejemplo en un filode pero sería un criterio eso ya de cirugía eso ya estaría como dentro claro entonces ¿cuál tu conducta sería cirugía? mira no piensen como cirujanos ahora todavía sino que piensen ¿qué harían como médicos generales? que les va a tocar en unos pocos meses más les va a llegar van a estar haciendo un reemplazo en el CESFAM para juntar plata para las vacaciones y les va a llegar este caso entonces piensen ¿qué van a hacer como médicos generales? le llegó a esta paciente y creció no sé a qué se refiere Pamela con significativo pero ya supongamos que creció que por ser exagerado creció un centímetro en este en este periodo de observación bueno o sea tomaríamos bien la historia el examen físico si hay algún antecedente por ejemplo de trauma consumo anticonceptivo por ejemplo pensando en que si hay dolor asociado como buscando alguna como etiología ya ya pero está la paciente ahí está asustada porque veo que siempre los pacientes leen los informes y dice ahí con dice nódulo sólido con crecimiento acelerado ponte bueno y probablemente probablemente el radiólogo a lo mejor le va a cambiar el Virats sea como sea la causa eso ya es un criterio como de gravedad de una patología entonces yo creo que la derivaría haciendo claro todo lo que dijo Lucas anteriormente claro a una comunidad de patología mamaria de un centro más especializado y supongamos que el radiólogo le cambió el Virats a un Virats 4 ¿qué más tienen que hacer en ese momento fuera de derivarla? ¿no bien? actuar el GES ¿cómo? el GES de cáncer de mamá exacto tienen que notificarla recuerden que la notificación incluso la pueden hacer con la sospecha clínica porque eso le va a facilitar el acceso al diagnóstico y al tratamiento a la paciente ¿de acuerdo? o sea por la edad de la paciente y el cuadro clínico nos iríamos más por el carril de como pensando como observación de cáncer de mama o igual nos quedaríamos como por el carril de fibroadenoma con criterio quirúrgico claro sí es raro un cáncer de mama a los 22 años pero no es descartable yo en la memoria lo que tengo más más la mujer más joven fue de 17 años con un cáncer de mama acá en el hospital la doctora Rojas debe también haber conocido casos de mujeres muy jóvenes es raro sí 19 años me ganaste tú claro oye sí yo era alumno me acuerdo y el doctor Gack operó una paciente de 17 años pero bueno es rarísimo rarísimo pero ustedes lo que tienen que hacer es ponerse sospechosos evaluar porque en este seminario fuera de conocer tratar los tumores benignos de la mama también persigue el objetivo de que ustedes se pongan muy mal pensados cuando llegue una paciente a consultar por patología mamaria más pensado en el sentido de buscar el cáncer de mama que es el cáncer que mata más mujeres en Chile entonces independiente de que sea raro o no si el radiólogo la vez pasada le puso Virrat 3 y ahora le pone que es un Virrat 4 independiente que vaya a ser un filodes o un cáncer etcétera ustedes tienen que hacer todo lo posible para que la paciente llegue lo más pronto al diagnóstico y por supuesto al tratamiento o sea doctor si yo pudiera como calificar eso que acaba de decir usted recién es como que en el fondo más allá de la benignidad o malignidad es la gravedad del crecimiento la que claro creció muy rápido y eso creció muy rápido y eso no es frecuente en un fibroadenoma a los 22 años así así es decir yo quisiera acotar una cosita esto de que el crecimiento se duplica en un poco tiempo un periodo de observación de menos de 6 meses es sumamente importante por lo que uno de ustedes mismo dijo si es un tumor filoide perfecto la mayoría son tumores filoides benignos pero yo y yo creo que los casos clínicos aquí y los ejemplos son súper las anécdotas son muy importantes porque quedan grabadas yo tuve una paciente que fue operada de imagínense un fibroadenoma cuatro veces ya la quinta vez que le apareció que fue la primera vez que me llegó lo primero que uno tiene que pensar es que pucha quizás no fue un fibroadenoma efectivamente al revisar bien las biopsias anteriores siempre había sido un filoide pero no resecaba en forma con los bordes como bien dijo Pamela entre 1 a 2 centímetros ¿no es cierto? entonces claro no es un cáncer pero esta paciente la quinta cirugía tuvo que resecar toda la mama tenía una mama pequeña y se tuvo que colocar una prótesis por el daño que había producido toda esta cirugía previa entonces si bien no es un cáncer es algo que afecta en forma muy importante a una mujer y obviamente la conducta quirúrgica va a ser distinta entonces aunque no piensen que es un cáncer si creen que es un paciente que debe tener indicación quirúrgica manden los pacientes igual claro si eso es súper importante siempre estar pensando en que el paciente consulte lo más rápido posible yo sé que en el sistema público eso es sobre todo ahora en este momento es muy difícil y el sistema público anda más lento pero hay que tratar de hacerlo de todas formas si si es un bueno quizá aquí estoy pegando un poco de inolante pero si fuera un fibra de enoma el caso bueno el caso que dijo la doctora entre estar en varios fibra de enomas que aparecieron y volvieron a reaparecer que finalmente hicieron sospechar el filoides por la biopsia la técnica bueno la técnica quirúrgica del fibra de enoma podría ser con márgenes como de tumor filoides o no podría ser como para evitar tú dices como para todos los fibra de enoma resecarlos como filoides claro con esos márgenes que dijeron no 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 porque son hasta dos centímetros es como mucho definitivamente no claro lo que pasa claro es que como dice la doctora las anécdotas y los casos anecdóticos son los que uno se recuerda y marcan pero no es la regla ya entonces claro a mí también me tocó operar una una segunda recibida que abarcaba toda la mama tuvimos que poner prótesis claro y uno después pide la revisión de las biopsias antiguas y claro era un filoides entonces y tenía imagen de filoides y se resecaron como fibra de enoma pero esos son los menos de los casos sí y ojo porque la biopsia core nunca y muy raro que diga filoides después tumor filoides descartar eventual filoides por eso una indicación quirúrgica más que nada la sospecha clínica el crecimiento en poco tiempo la más de dos de lobulaciones etcétera etcétera así es por lo mismo yo siempre los filoides por lo menos en el hospital los dejaba como GES hasta no tener la biopsia quirúrgica de todas maneras solamente hasta tener la biopsia quirúrgica uno podía saber que no fuera borderline o maligno como una forma de usar el instrumento exacto lo más óptimo sí me quedo también como otra duda o sea esto es un poco más también como especialista era respecto como al tipo de biopsia que es como más recomendable como si tenemos que saber de eso un poco y yo creo que ustedes tienen que conocer los tipos de biopsia que hay y que dispone no tienes por qué saber la especialización de cada biopsia me refiero Fernanda va a hacer el seminario la próxima semana y ahí vamos a hablar un poco más específico de eso pero en realidad mientras se puede haber bajo ecografía lo más barato y lo más fidedigno es la biopsia core hay otras para otras lesiones hay otro tipo de biopsia pero eso lo vamos a ver más detalle sí en el seminario de cáncer de mama como que se presta más para hablar de eso sí a propósito de eso me quedo dando vuelta en que hay también la Pamela puso la citología o la la punción con aguja fina en general es poco usada como método diagnóstico es más usada como vaciamiento de quiste y cosas así pero se lo pongo eso mismo iba yo a decir lo único que iba a decir con respecto al seminario era justo eso mismo Pancho sí en realidad una vez me sirvió pero también caso anecdótico de un tumor que me pareció muy raro y le hice una punción citológica y fue un linfoma un linfoma mamario que es rarísimo yo no había visto nunca ni veré más yo creo sí y fue una cosa muy anecdótica porque en ese minuto no había posibilidad de hacerle nada era un fin de semana venía el fin de semana entonces le hice una citología así como para pensar pero la citología en este tipo de tumores de mama etcétera no en Chile no en Chile no se usa la PAF como diagnóstico así es ya sigue el tercer caso clínico y último este es sobre una mujer de 40 años que acude por terorragia unilateral de mama izquierda que se asocia a un nódulo palpable al examen físico se palpa un nódulo de 3 por 4 centímetros periareolar y constata la secreción hemática espontánea a través de un conducto a nivel del pezón sin adenopatías ¿cuál es su hipótesis diagnóstica? estas son las imágenes la mamografía proyección cráneo caudal oblico medio lateral y la ecografía hola tiene como de los antecedentes que mencionaste como lo característico que dijiste en el seminario igual del papiloma intraductal la telorrea que se reproduce con la compresión y en la última imagen pareciera ser como un papiloma ya ¿alguien más? ¿qué opinas? yo yo comparto la opinión ¿alguien que piense diferente? ¿o que quiere hacer alguna salvedad? esa ecografía no parece más como un quiste complejo ¿no? como que se ve negro y como un contenido como medio sólido en el centro es como el conducto que está dilatado sí, eso sí lo que lo que pasa es que estas son fotos y el radiólogo tiene su disposición la ecotomografía es un examen dinámico acuérdense que está viendo y mueve el transductor para para seguirlo que en este caso es un quiste complejo entonces perdón un conducto galactóforo dilatado entonces el radiólogo sigue todo el conducto y esta es una foto entonces eso es la cosa y probablemente le pone le pone la señal Doppler para ver la irrigación a mí me gustaría no sé doctor si estoy lo correcto de alegar algo que la asociación entre nómulo palpable secreción hemática y a través de un conducto a nivel del pezón apoya que sea por lo que he leído aumenta la probabilidad de que esto sea maligno y yo creo que aquí la conducta uno tendría que ser un poco más mal pensado en este sentido de que por las características que tiene la paciente y además por la edad no sé si está correcto o sea claro uno la telorragia como que siempre la relaciona con la malignidad pero puede ser puede ser un tumor benigno claro o sea igual en este caso pensé lo mismo puede ser muy característico de de un papiloma pero igual siempre hay que tener presente la patología maligna como ya lo hablamos claramente que es lo que nos asusta claro por supuesto y bueno eso sería quería una cosita con respecto a eso último los papilomas intraquísticos que podría en este caso ser un un quiste complejo también pueden tener papilomas malignos por lo tanto también es un motivo de biopsia aunque tenga o no telorragia acuérdense que la telorragia suele ser suele ser como en patología maligna suele ser una indicación inicial de patología maligna o sea que significa que dentro del ducto se está produciendo recién el tumor cuando uno tiene telorragia sin nódulo asociado sin ninguna cosa al examen físico y efectivamente es telorragia porque a veces hay líquido exudado por el pezón que es medio lechoso medio oscuro que uno no sabe claramente si efectivamente es sangre lo que sí se puede hacer es tomar una citología de ese líquido si hay glóbulos rojos eso ya muchas veces es suficiente en un examen con una ecografía mamorfía normal a veces eso ya es suficiente como plantear una posible biopsia de conductos eso obviamente en el contexto de un paciente que hay que estudiarlo en un comité pero no es descabellado plantear solamente por una telorragia sin ninguna otra cosa una biopsia de conductos y eso es quirúrgica como decían anteriormente cuando está diagnosticado un papiloma siempre es quirúrgico hay algunos casos últimamente he visto que hacen una resonancia cuando se ven estos papilomas y los hacen seguimiento sin operarlo lo he visto en la clínica de las condes que estaban planteando eso pero en general incluso los cirujanos en la clínica de las condes prefieren operar esos papilomas hablando papiloma en general digamos si 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 yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Rojas y pienso que esos pacientes yo creo que deben ser o sea yo dejaría esa conducta de la resonancia para casos de por ejemplo pacientes de alto riesgo o pacientes que tienen patología cardiovascular grave y que uno no lo va a meter a anestesia general porque va a aumentar el riesgo de su morbilidad etcétera quizá en contados casos pero el papiloma intraductal como concepto es un tumor que hay que operar sí no de acuerdo de acuerdo total doctora constanza por lo que está comentando entonces como claro el síntoma bueno quizá demasiado volver a lo a lo elemental pero se superpone el síntoma de la telorrea de papiloma intrauctal con una neoplasia más maligna por ponerle ese nombre a lo que decía en un principio o no puede ser pero es raro es raro que existan las dos cosas es muy raro que dentro de un papiloma intraductal sea tan grande que se palpe pero puede puede ser sí no me refería a dos patologías superpuestas sino como el síntoma aplicado por dos sí bueno como todos los síntomas dentro para volver a recordar los malignos los malignos los síntomas malignos de neoplasia eso lo podemos rescatar la próxima semana también sí bueno como todos los síntomas la fiebre puede ser por miles de causas etcétera etcétera y lo otro que decía la doctora Rojas también es súper para que un papiloma intrauctal se palpe imagínense que los conductos son milímetros entonces tiene que ser muy grande habitualmente son lesiones no palpables con telorragia espontánea que la paciente se saca su ropa interior y está manchada con gotitas de sangre y que el diagnóstico habitualmente se hace por la ecotomografía y posteriormente por la biopsia lo que mencionó lo que mencionó la Pamela de la de la galactografía también suena como como un examen que serviría pero en realidad ya no se usa y si uno pide un examen no hay donde hacerlo dada la evolución de la ecotomografía que es de alta resolución y en manos expertas es el método diagnóstico por excelencia bien hay alguna más preguntas comentarios sugerencias ok bueno si no hay más preguntas o comentarios les agradezco que hayan estado atentos y hayan participado les agradezco a la Connie Rojas también gracias ¿puedo decir algo antes que te despidas? puedes es que quería felicitar bueno yo sé que tú también lo haces pero felicitar a Pamela yo encontré muy elocuente muy pausado tu presentación como una clase eres excelente docente me parece muy muy bueno lo único que quiero es una crítica totalmente constructiva cuando uno presenta casos clínicos Pamela es mejor poner toda la radiografía no solamente el lado afectado poner la mamografía sus dos proyecciones en sus dos de las dos mamas la ecografía también en el primer caso por ejemplo justamente en un nódulo los nódulos se mejor caracterizan en la ecografía poner un caso clínico completo aunque no salga nada en la otra mama es muy importante se ve más bonito en el fondo ¿ya? para el futuro cuando presentes casos clínicos eso nomás el resto estaba impecable sí me quitaste las palabras pero en realidad muy bueno el seminario muy buena la presentación tanto los contenidos como la forma y la forma de explicarlos también lo que te aconsejó la doctora Roja es válido también para otros por ejemplo las radiografías de tórax etcétera de manera que uno pueda comparar y que sea igual a lo que uno hace en forma presencial con el negatoscopio ahí encendido uno pone todas las placas y todas las proyecciones para poder ir comparando y adquiriendo experiencia en el fondo el análisis de las imágenes son como ustedes saben operador dependiente entonces mientras más experiencia tienes vas a poder manejarte mejor en ese sentido así que muy buen seminario gracias por la participación de todos y gracias a la doctora Rojas también por acompañarnos y siempre nos va a aportar muchas cosas en este sentido gracias por dejarme infiltrar bueno chao que estén todos bien chao gracias ya muchachos muy bien viernes